Hola amigos, hoy aprenderemos de las orugas. Las orugas son pequeños insectos de cuerpos blandos, cilíndricos y de colores llamativos. En esencia, la oruga constituye una etapa de crecimiento de las mariposas. ¿Qué es la oruga? Una visión muy pobre, por ello se vale de las antenas para encontrar su alimento. Su cabeza es dura y resistente. Sus llamativos colores son distintivos. Esto les permite alejar a sus depredadores, pues les advierte de su naturaleza venenosa y su mal sabor. Sus características físicas pueden ayudarles a verse de mayores tamaños, así como peligrosas o incomibles. Existen especies con la habilidad de camuflarse y confundirse con plantas, brotes. La respiración de las orugas se da por medio de las tráqueas. Los espiráculos son una serie de diminutos poros ubicados en todo el tórax y la zona abdominal, que les facilita esta actividad. Internamente están conectados con las tráqueas que luego suministran el oxígeno a cada célula. La mariposa deja sus huevos cerca de las plantas que necesitarán para alimentarse. El huevo es redondo con la particularidad de que se adhiere a las plantas gracias a su estructura diminuta. Al nacer, cada oruga se alisa para comer. Su vida de oruga consta solamente de 30 días, en los que debe consumir muchos nutrientes para complementar la metamorfosis. Su vida de oruga consta solamente de 30 días, en los que debe consumir muchos nutrientes para complementar la metamorfosis. Su vida de oruga consta solamente de 30 días, en los que debe consumir muchos nutrientes para complementar la metamorfosis. Su vida corresponde al tratamiento com zacema, en los que debe releases un nutrientes para complementar el hecho de la metamorfosis. Se процессII es el hombre de oruga consta solamente de 30 días, en los que debe consumir los nutrientes para complementar la conOMse. Gracias.